¡Uh! Y ahí están las justas, ¡vamos, el aplauso! Es el cariño de mis compadres, Luis Ponga y Cecilia Mamadi, para el bloque, por siempre, amigos. No sé cuál de los dos ha fallado más, la verdad, de una vez, es lo que se termine. No sé cuál de los dos ha fallado más, la verdad, de una vez, es lo que se termine. Dices que yo te hago daño, yo no te dejo vivir, ¿y yo qué puedo decir de ti? No me haces a vivir. Dices que nunca te he amado, yo te di todo por ti, si de ti mentiras recibí, ya me pensaste en ti. ¡Vamos a bailar, te hecha, canta ya para olvidar y desahogar las tristezas del corazón! ¡Oh, siempre, amigos, serenos, tú y yo, y nunca más recordarás las tristezas del corazón! ¡Vamos a bailar, te hecha, canta ya para olvidar y desahogar las tristezas del corazón! ¡Vamos a bailar, te hecha, canta ya para olvidar y desahogar las tristezas del corazón! ¡Vamos a bailar, te hecha, canta ya para olvidar y desahogar las tristezas del corazón! ¡Vamos a bailar, te hecha, canta ya para olvidar y desahogar las tristezas del corazón! ¡Vamos a bailar, te hecha, canta ya para olvidar y desahogar las tristezas del corazón! ¡Por siempre amigos! No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine Dices que yo te hago daño, que no te dejo vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? No me haces a mí Dices que nunca te he amado, aunque di todo por ti Si de ti mentiras recibí, jamás pensaste en mí Vamos a bailar en Chacalta ya para olvidar Y desahogar las tristezas del corazón Oh, siempre amigos seremos tú y yo y nunca más Recordarás las tristezas del corazón Oh, siempre amigos seremos tú y yo y nunca más Recordarás las tristezas del corazón ¡Vamos a hacer aplauso!